Con la banda sonora de películas como El Padrino o Memorias de África de Fondo, estos niños trabajan en este campamento de cine de la mano de Quique Díaz. Se trata del proyecto educativo La Magia del Cine, con el que pretenden enseñar de un modo divertido cómo leer y contar historias con imágenes y sonidos. Nadie nos enseña el alfabeto, ni la sintaxis, ni la gramática del lenguaje más poderoso de nuestro tiempo, que es el audiovisual. Uno de los objetivos de este proyecto es crear espectadores críticos. Que todo lo que ven a primera vista no es siempre la realidad, tienen que buscar detrás. Los pequeños experimentan con la luz, las formas, el color y el movimiento, conocen el cine de sombras y el stop motion y construyen utensilios como un folioscopio, además de acercarse a los conceptos básicos. Les hemos mostrado diferentes formas de tomar imágenes, con fotografía, como encuadrar. Y cómo se hace el cine, hablamos sobre qué era el cine, teatro con cartón y con luz, que ha sido hacía antiguamente. También hemos visto varias películas, como El Mago de Oz o cosas antiguas, como Charlie Chaplin. Otra de las herramientas que utilizan es el cine clásico como un primer paso para aprender a ver las pantallas y a construir relatos con imágenes. Es lo que hacen estos niños en La Térmica, un centro cultural de Málaga. Las pantallas muchas veces sirven de pantalla y hay que, como Alicia, hay que pasar al otro lado. A que nadie dejaría a un niño o a una niña solo en un bosque, a que no. Y sin embargo los dejamos solos frente a la tablet, con una conexión a internet. Para que la tecnología sea nuestra aliada, hay que saltar al otro lado de la pantalla y conocer lo que hay detrás de lo que vemos.